Marte gira fuerte sobre mí, llueve como lluvia de vapor Piano, piano, vidrio verde gris, luces fuertes marchan sobre mí Ay, no sé para qué siempre vuelve a mí, no sé para qué siempre así Tierra dulce, piso con mis pies, voy subiendo alta y simple Las heridas cura y el vapor, llena el aire y el destino Ay, no sé para qué siempre vuelve a mí, no sé para qué siempre así Ay, no sé para qué siempre vuelve a mí, no sé para qué siempre así Ay, no sé para qué siempre así Ay, no sé para qué siempre¡ Ay, no sé para qué siempre se ve Ay, no sé para qué Gracias por ver el video